Levantar la pelota al Chumacero, le va a apuntar a la cabeza por bajo para Marcelo Suárez, cruzó todo el área, por acá está John Velázquez, qué bueno, qué bueno la baja Suárez, gol de Velázquez, ¡no sigo! ¡Gol! Gol del aviador, aprovechando las oportunidades a pura fe, van fieles como peregrinos en una procesión y Julián Velázquez lo traduce en algo concreto, lo cierto es que el aviador sin Mr. Mann se impone al manzanero a Universitario de Vinto por un tanto contra cero, gol de Velázquez. Qué interesante jugada desde la ejecución del saque de esquina, buen balón al área de Papu Velázquez del sub-20, muy bien también Marcelo Suárez haciendo esa dejada de cabeza de primeras y ahí Velázquez intentando que sí, que no, pero el balón al final llegó a la gloria, llegó a las redes, se impone 0-1 de momento, de forma partida al Wilsterman, que con este gol quiere salir de su vía crucis, de los puntos negativos y aumentar la primera victoria, en este caso, dentro de la liga. Repercusiones en la zona baja, Erland. EGLE SPORTS